Siento mucha tristeza Siento mis hijos, siento que mi corazón se apaga Siento toda mi alma destrozada Mis pequeños ya no me acompañan Si su madre quería ser libre Y buscarse su propio camino Porque yo le destruí su vida Tres pequeños dejó en el olvido No me importa con quién se haya ido Ni tampoco con quién se ha marchado Lo que a mí sí me importa en mi vida Son mis hijos, los ha desgraciado Tú te fuiste para ser feliz Tú dijiste que a ti alguien te amara Y te fuiste a buscar a ese amor Y no te importó lo que dejabas Este verso que vas a escuchar Un día tus hijos van a cantarte Madrecita, qué ingrata lo fuiste De mi padre tú nos separaste Tres pequeños se alejaron tristes Que sin su padre y yo van luchando Y su madre los tiene a su lado Y su padre los sigue extrañando Y su padre los sigue extrañando Y su madre los duele Gracias.